Salud. Cabernesa, viño. Está rico. Salud. Ahí está la parrilla, Sebastián. Cabrecita. Bueno, vamos a poner la carne arriba de los fierros. Ya le estamos poniendo el aseado, ahora los doy vuelta, nada más que para que se caramelice un poco. Ok, buenos días todos, feliz domingo, bienvenidos a casa, estamos con mi papá Daniel, nuevamente listos para cocinar, como siempre. Sí, ya estamos preparados para atacar y les vamos a dar una idea más o menos cómo cómo están las cosas, vamos a tener una picada. Sí. Aquí tenemos unos lindos pan baguette, por supuesto, mortadela, un poco de salame húngaro, y vamos a hacer de nuevo también esa pasta de queso azul que se llama. Se llama así que cuando la preparamos unos meses atrás, no sabíamos cómo se llamaba, qué era, tú te recordabas más o menos cómo lo preparaba tu papá, ¿no? Sí. Así que bueno, hicimos un poco de Googling, resulta que es una receta de la zona de Eslovaquia, Eslovenia, Austria, Hungría, ahí es donde lo comen, y bueno, lleva queso azul, mantequilla, paprika, alcaparras. Cebollita de verdeo o una cebolla. Ya. Y en definitiva se le puede agregar lo que la persona realmente desea. Sí. Pero bueno, a Audrey le gustó tanto. Tanto. Que me pidió si podíamos hacerlo nuevamente. Ya. Ah, y ajo crudo, por eso me gustó tanto. Ajo crudo también. Sí. Así que si a le interesa prueben en su casa. Ajá. Y no van a ser defraudados porque es muy bueno para comerlo como como un spread en el pan, ¿no? Sí. Como quien dice una entrada así, una picada. Ajá. Si uno ya está un poquitito con ganas de tener algún otro tipo de sabores o probar alguna cosa nueva, este es bien recomendable. Sí. OK. Aquí ya tenemos la carne que estuvo macerando toda la noche. Ahí está, ya está lista para la parrilla esta, pero ahora vamos a preparar también la salsa de el glaseado, que va a llevar esto al final, cuando salga de la parrilla, los últimos momentos de cocción. ¿Qué más tenemos? Cocteles. Ah, hoy vamos a tratar de preparar un un trago o algo diferente. Sí, ya le vamos a mostrar también eso. Así que. Recién veo el salmón ahumado, casi nos olvidamos. Casi nos olvidamos de esto. Esto también va a ser de entrada. Sí. Parte de la picada. Ahí está. Este es el famoso salmón que lo llaman lax. Lax. OK. Que vendría a ser el salmón, el salmón ahumado y feteado muy, muy, muy finito. Las fetas son prácticamente hasta difíciles de manipular y eso se come con pan y queso crema. OK. Un queso crema y se le pone el salmón encima y se come también como una entrada, como algo, una picada, ¿no? Sí. Así que bueno, esto también lo vamos a preparar. Ajá. Así que sí, tenemos bastante para entretenernos. ¿Cuál será el primer paso? Vamos a empezar a hacer la pasta. La pasta de queso. OK. Vamos a empezar con la pasta de queso y después vamos a hacer la salsa. Ajá. Y después ya ponemos la carne en la parrilla y podemos empezar a cocinarla. OK. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a preparar un adobo porque mañana vamos a echar unos pedazos de carne a la parrilla, así que decidimos hacer algo afuera, y aunque no lo crean, ayer estaba nevando. Sí. Qué barbaridad. Hemos ido de treinta grados sobre cero. Uh-huh. Anoche hizo casi cero grado, ¿no? Estuvimos mirando por la ventana, ayer llovía y caían unos copazos de nieve, me parece que va a ser un verano muy corto, la primavera, como que poco vamos a ver de primavera en este en este año, pero bueno, hay que aprovechar igualmente todo lo que se pueda y entonces les voy a empezar a mostrar qué vamos a hacer aquí. Hoy, a ver, ¿cómo lo pongo esto? Porque no me gusta ofender a nadie ni ni que me lo tomen a mal, pero hoy vamos a hacer un tipo de carne que lo vamos a adobar al estilo más eh norteamérica, si se quiere, Canadá, Estados Unidos, al estilo más más gringo, ¿no? Para que de esa manera tengan ustedes también una una opción. Es rico comer carne con sal y pimienta y un poco de chimichurri, pero yo pienso que siempre lo mismo y no salirse de ese todo, esta carne no es para vos, no salir de ese de esa caja, digamos, de ese encuadrado, ¿no? Es un poquito, hay veces como medio aburrido, y creo que la gente tal vez le gustaría probar otras cosas, otros sabores, y entonces, esta vez vamos a cocinar con una de esas variedades. Hoy vamos a hacer el adobo y mañana ya van a ver que voy a hacer otra salsa de esas medias dulzonas con con whisky. Hoy hacemos el adobo para dejar la carne toda esta noche en la heladera, adobándose, y así tienen una idea. Bueno, ¿qué hemos comprado? De carne tenemos aquí lo que se llama entonces tenemos tres paquetes del un poco de vino. Sí, señor, el vino es bueno siempre para cocinar. Una copa de vino. Ahí está. Esto también suaviza. Vamos a echarle un chorrito de aceite. Aquí tengo ananá, piña, le vamos a usar el jugo. Mañana voy a usar el resto. No quise abrirla completa porque la voy a meter en la heladera. Mañana necesito la la parte de la pulpa. Ok, como yo les digo siempre, el ajo aquí tiene muy poco sabor. Entonces, yo le agrego una cantidad más de lo que tendrían que agregarle ustedes. Si tienen ajo, ¿cómo lo podemos llamar? Normal. Ok, ya estamos aquí con esto. Ahora, azúcar morena. Más o menos son unas dos cucharaditas, dos cucharaditas, dos cucharas. Una. Y dos. Le sobra un poquito, pero no vamos desperdiciar. Este soya, o sea que esto en algunos países le llaman sillao, ¿no? En Perú. Dos. Le vamos a poner. Una. Dos de sillao, como dicen en Perú. Sal le vendría a ser también como una cucharada de sal, ¿sí? Pimienta. Esta es buena molerla en el acto, ¿no? También una cuchara de pimienta. El polvo de cebolla. Voy a ponerle una cucharita chica. Polvo de cebolla. ¿Qué está faltando? Ginger. Jinger. Jengibre. Jengibre. Una. Dos. Y eso es bien fuerte, lo exprimimos fresco. Sí, este es jengibre fresco, que se exprimió. Una de esas bolsas para la congeladora. Que tienen el el que cierra aquí arriba. Aquí vamos a meter todo. Ahí está. Ahí va bien el aire, ¿sí? Entonces, un pequeño cambio de planes. Cambio de planes. Abrutamente. Lo que pasa, uno guarda, guarda cosas que a veces no tendría que guardar. La bolsa esa de ciblo, que es la más grande que tengo, tenía un huequito y perdía. Así que la bolsa se va a la basura, y esto lo voy a poner aquí mismo, y lo voy a cubrir con plástico, y se va a la heladera. Malo hubiera sido si se me hubiese vaciado todo el jugo de la bolsa. En la heladera. En la heladera. Durante la noche. Menos mal que me di cuenta y no no pasó que se vació todo allá. Ahí está. Por ahora esto se va a la heladera y vamos a dejar esta esta parte de aquí del video. Mañana, como les digo, tengo que hacer la salsa, que va a ser también una salsa con con whisky, va a quedar, pero una delicia eso. Y continuamos para que puedan seguir viendo mañana, ¿No? Togui, tú duermes mientras nosotros cocinamos? Así es la cosa, Togui. Estás bien relajado ahí. Oh, qué pereza. OK, siguiente paso en la cocina. Vamos a hacer el el glaseado para la carne. Un poco de aceite, aceite de oliva, le voy a poner yo, no mucho, la cebolla, adentro, el ajo. Si usted no le quiere o no tiene cebolla, le puede agregar sal de cebolla, y si no tiene ajo, no le quiere agregar ajo, o no le gusta el la textura después del ajo, le puede agregar también polvo de ajo. Que entonces ahora nada más que se ponga traslúcido. Compramos jugo de piña en lata. Una taza. Una taza. Y ahí hacemos el todo lo que se ha ido pegando. Azúcar morena. Una taza. Ahí va. Jugo de limón. Una cuchara sopera. Salsa de soja. Sillao. Dos cucharas. Eso es lo que le da ese color, ¿no? Tan característico. Pimiento picante. Una cucharita de té. Una cucharita. Si a usted no le gusta la mostaza, no le ponga. Comino. Comino. Ojo con el comino. Solamente media cucharita de té. Esto es fuerte. Ahí va. Se siente, se siente, el comino está presente, ¿eh? Un poco de ketchup le voy a poner. ¿Cuánto habrá sido eso? ¿Media taza? Media taza, más o menos. Tal vez. Después vamos ajustando, si falta un poco, le agregamos un poco más. Pero de momento es eso. Aquí tengo los ananás que están partidos de los que vienen en lata, le vamos a poner los ananás también. Más o menos. Unas tres cucharas. Esto va a estar. La anterior para las costillitas de cerdos, se recuerda que le hicimos con durazno. Sí. Y llevaba algunos otros ingredientes que a esta no le pongo, ¿sí? Pero todavía falta el ingrediente principal acá, ¿eh? Que es lo que le da el gusto, ya lo traigo. Tan, tan, tan. El viejo amigo Jack. Jack está de regreso. Sí. Ya nosotros con él estamos en en una amistad de de nombre de pila, nada más. Yo le llamo Jack, él me llama Daniel. ¿Cuánto de Jack? Media taza. Media taza. Thank you Jack. Dicen que si no se prueba un poquitito del ingrediente principal, la salsa no sale bien. O sea que yo le hago caso. Salud. ¿Quién sería Jack? Qué sabor tan particular que tiene este no es nada nada que tenga la altura esa que tienen allá los escoceses o ese tipo de cosas pero no sé si es el 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 agua de manantial el hecho de que queman los barriles algo es que le da un sabor muy particular pero si usted está en un país donde no está el jack le puede usar el que tenga el nacional no es cierto alguno que sea más o menos pasable que le mete de eso no le quiere poner no le pone ahora lo que hay que hacer es hay que estar muy pendiente porque como esto tiene como azúcar y eso se puede pegar muy fácilmente y esto tiene que cocinarse ahora más o menos hasta que quede una consistencia como una melaza ¿No? así bien como pesada se está evaporando todo lo que es el líquido y se empiezan a concentrar los sabores ya cuando esté lista la vamos a probar y después ahí uno va ajustando hay gente que le gusta más dulce hay gente que le gusta un poquito más ácido hay gente que le gusta tal vez un poquito más de whisky hay otros que no quieren entonces esto usted lo puede ir cocinando de acuerdo al al paladar suyo de su familia entonces hoy nos vamos a tomar un traguito me hace acordar a mis años de barman allá en cuando teníamos la discoteca en Necochea y después cuando estaba en España en el pacha así que bueno acá tenemos ron ok vamos a usar ron hoy y acá tenemos la medida yo se lo voy a dar en en onzas esto le vamos a poner dos onzas de ron y la medida de una onza está aquí mire ahí esto es una onza esto ok si en pedazo hay uno una onza que vendría a ser una medida de regular de de barman digamos no entonces está una dos jugo de piña el sirup de maple una tres cuartos de onza nada más ojo muy dulce audrey cuchara cuchara a ver este trago tropical pero también medio canadiense salud como salió eso salió rico el maple le da un sabor bien dulzón perfecto combinación de tropical y ingredientes de canadiense un chiquitito más de esto más jugo salió muy fuerte mucho ron ahí está uno una onza de ron dos onzas de jugo de piña y media onza de sirup de maple y ahí lo tienen muy bueno bueno vamos a preparar los vinos para ya estamos acercándonos a la picada así que vamos a preparar esto están todos ocupados odry en la cocina preparando samuel filmando así que me toca a mí solito hablarles un poco sobre los vinos hoy tenemos este big bill el gran bill este viene de Sudáfrica añejo del 2018 y es un cabernet sauvignon ok lo vamos a hacer pasar por el aireador para toda la gente que nos pregunta qué es lo que hacen con los vinos ustedes que son esos aparatos que este es un aireador tiene arriba tiene como una especie de rejilla para filtrar y que es lo que hace hace que el vino pase aquí a velocidad y a presión y se oxigene que le tenga más contacto con el aire que si el vino normalmente fuese a ser servido en una copa ok esto le da más oxígeno que hace eso de darle más oxígeno al vino hace que como se llama el etanol se evaporen y el vino pueda arrojar o o descubrir sus verdaderos sus verdaderas propiedades el aroma el sabor el gusto no le va a sacar ese esa agresividad que suelen tener los vinos no y a su vez al al ponerlo en el en el decanter el decantador este que hace generalmente los vinos más añejos suelen tener sedimentos en la botella cuando va al decanter también se oxigena porque tiene más contacto con el con el oxígeno el vino que si se quedase en la botella solo y usted lo sirve directamente en la copa no 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 hay contacto casi y también los los sólidos que puede haber en la botella se van al fondo del decantador y cuando usted va sirviendo puede ver de que no caigan adentro de la copa o sea que eso va a quedar como una borra abajo en el decantador entonces por eso es que usamos esto nosotros porque realmente funciona se siente una diferencia si usted agarra un vino medio rasqueta medio baratieri y lo lo pasa a través de proceso le va a dar una una mejoría ok a ese vino por supuesto si compra un tetrapak que esos que son veneno puro no lo va a mejorar con nada pero estamos hablando de vinos embotellados y más o menos de una cierta calidad que vino se pueden pasar a través de todo este proceso es prácticamente todos menos los que son este espumantes y si esa es la razón ahora vamos a pasar este que es uno del 2018 creo sí y esto le va a dar una mejoría al vinito no lo pasó dos veces al precio entonces todo esto va pasando por este aparatito que yo tengo en mi mano que es el aireador y si ustedes sienten el ruido el vino va pasando para compresión a través del aireador y es eso lo que le da oxígeno lo airea de ahí que viene el nombre y ahí le queda un vino ya de una mejor calidad ese es el la historia este a través de lo que estamos haciendo y ahora para acompañar los vinos vamos abriendo el segundo vino ya vamos este es el español el anciano este es un español este es un tempranillo siete años desde el 2010 ok este es un vino español yo creo que ya lo hemos tomado lo tenés ahí lo tengo y a este también lo vamos a pasar por el aireador escuchen el ruido que hace al pasar por el aireador a presión ahí lo tienen entonces ahora van a descansar un poco es bueno también cuando uno hace este proceso dejar que los vinos descansen más o menos veinte minutos media hora más descansan mejor van a van a salir sus propiedades hay veces que nosotros no esperamos porque tenemos hambre y tenemos entonces los tomamos rapidito pero dejándolos reposar realmente hay una diferencia no uno muchas veces no lo cree dice a este aparatito esto lo pueden comprar ustedes en el mercado libre en amazona en cualquiera de esos lugares y vale unos veinte dólares aquí en norteamérica nosotros al principio medio como que dudábamos también funciona no funciona pero después de probarlo un par de veces y darse cuenta de cómo le cambia las características al vino cómo le saca ese cómo lo podría decir esa parte alcohólica que muchas veces cuando uno toma un vaso bebe un vaso de vino y siente enseguida en la garganta como que le quema el alcohol bueno ese es el etanol digamos no esto hace como que se puede evaporar no todo por supuesto pero le va a dar una mejor este una mejor propiedad al vino como a mí me gustan las cosas cuasi perfectas el primer traguito salió muy bueno pero tal vez para la mayoría de las personas un poquito agresivo un poquito demasiado fuerte vamos a hacer otro con las cantidades perfectas solamente una onza de ron una onza de ron dos onzas de jugo de piña ok y media onza del sirup de maple ahí está esto tendría que estar perfecto a ver ahí va eh la verdad ahora sí gol de media cancha así como tiene que estar cuando en cambio viento disney drink el canadiense tropical el canadiense tropical dice samuel o sea que lo vamos a nombrar el canadiense tropical no se puede dejar de tomarlo sinceramente no porque lo haya hecho yo ni nada pero realmente está muy agradable muy rico che no sé si no va a ser uno de mis tragos favoritos desde ahora en más ok vamos a cocinar y vamos a comer voy a probar el según la segunda versión la segunda versión de el tropical canadiense ya está más a mi gusto ahora viste más jugo yo sabía si se siente el ron se siente el más pero se siente el pineapple el de la mano ahora se siente todo más balanceado si ya balance perfecto balance perfecto ahí está y ahora habría que probar el lip tower con pan de la qué tenemos aquí ok probemos la mezcla de queso azul y mantequilla primero ok para ver cómo salió la mezcla del abuelo se llama esta no ya de tu abuelo no de mi abuelo ahí está yo lo encuentro muy rico si ya a ver muy bueno me olvidé decirles si a usted no le gusta el queso azul o el roquefort lo puede hacer con queso de cabra lo puede hacer con queso fresco un queso crema le puede meter ok si no le gusta el roquefort pero a mí me parece que el roquefort es uno de los ingredientes clave en este tipo de no si le das especial del roquefort ya ese gustito fuerte y ahora el salmón aunque el salmón que tiene crema esto es el famoso lax ok salmón ahumado abajo hay una capita de queso crema y arriba va el salmón y si quiere también le puede poner una como se llama el caparra arriba ok pero bueno proveenlo primero vino de Sudáfrica Sudáfrica ok este es el mercancol este es el Big Bill No. Big Bill. Big Bill. Big Bill. Baker. de que veo de verdad bien es como un apodo para los guillermos ya que tal super suave este vino si no tiene esa esa fortaleza del cabernet sauvignon que no lo ve que lo prueba y se lo siente está muy muy dulce muy dulce el sabor de azúcar sino dulce en propiedad que número dos cuál es este vino de españa el español anciano tempranillo y ya veo el color de este vino y se le ve el color marroncito al a la madera del roble cuando lo estaba vertiendo en la copa ya lo pude ver es un vino muy extremadamente suave está muy bueno muy delicado a dos opciones recomendable que han hecho un buen trabajo con este como se llama el anciano el anciano una españa tiene una tradición de vinos que nos lleva años luz a muchos países o sea que algo saben de hacer vino los españoles y uno de los mejores vinos que tomé en mi vida lo tomé en españa era un vino blanco que lo tomé en el pueblo de toreno donde estaba la familia de mi abuela materna y me quedé una un par de noches en la casa de era la hermana de mi abuela y ahí ella me sirvió un vino blanco que lo compraban a granel porque era una zona de viñedos allá en el norte de españa no y ese vino tenía un color no era blanco era ámbar y tenía un una dulzura pero dulzura de sabor era una cosa que uno parecía que estaba tomando no sé un néctar y nunca más he podido volver a tomar un vino más o menos de esa característica excepto una vez en buenos aires en el año mil novecientos ochenta y cuatro habrá sido en un viaje que hicimos y fuimos a comer al como se llamaba ese restaurante algo de las papas fritas no era el palacio de las papas fritas a las deliciosas papas fritas ya no existe ese restaurante y ahí nos trajeron una botella de vino blanco de san juan pero delicia es poco un vino de esos medios tipo dulzones así que tienen ese ese sabor y el color del vino era medio como verdoso o sea que esos dos vinos blancos yo me arriesgo a decir que han sido los mejores vinos que he tomado en mi vida y no los revuelto no he podido volver a conseguirlo digamos no aquel de san juan me acuerdo que era una botella verde de vidrio y tenía una etiqueta blanca con todas las letras escritas en negro qué delicia y es en españa bueno ya en la casa de la familia de la abuela fue algo pero me acuerdo que la señora lo servía en la mesa en una jarra de metal fría y el vino ese claro uno más o menos quería dar el quería mostrar un poco de civismo y tomar pocas cantidades porque yo me hubiese prendido esa garra y me la hubiera empinado directamente ¿no? Muy buenos vinos así que salud españa eh. Salud. Te voy a agarrar la nariz Te voy a agarrar la nariz. Vení que te agarro la nariz todo. Bueno familia estamos en el patio de la casa ya prendimos el fuego porque nos llamó ashley y en cuarenta y cinco minutos llega ella vive más de una hora hacia el norte y les quería mostrar acá tenemos los árboles de manzanos este año no vamos a tener nada de fruta aquel de allá que son manzanas rojas no debe haber dado ni siquiera diez flores tal vez y este muy poco alguna que otra como estas aquí se ven pero nada que ver con la cantidad que generalmente producen estos árboles yo me estaba preguntando por qué no he visto abejas tampoco este este esta primavera en los árboles frutales y estaba leyendo y dice que si un año la planta da mucha fruta el año próximo no da porque se produce un un proceso en la planta que al sentir que está produciendo muchas semillas queda como un registro para el año que viene y el año que viene no produce tanta cantidad de fruta o sea que este no vamos a tener nada este muy poco lo que sí vamos a tener un montón son las guindas las guindas han florecido muchísimo y como pueden ver aquí miren eso como está lleno de guindas por todos lados o sea que de estos vamos a hacer un poco de pasteles y esas cosas los perales que tengo dos han dado algunas flores y están empezando a alargar la fruta pero tampoco no una cantidad brutal así que si así es el tema un año hay mucho otro año no hay nada bueno si ahora vamos a poner la carne en la parrilla y les voy a mostrar cómo vamos a hacer todo el proceso con esta salsa la salsa ya la hemos probado y quedó está fabulosa el glaseado ese que hemos hecho tiene un saborcito como ananá picante y dulzón al mismo tiempo que es un espectáculo así que bueno voy a poner los carbones ya sobre la parrilla ya está todo prendido y aquí tenemos la carne y la vamos a poner ahí arriba ok sebastián sebastián el abuelo te va a enseñarse el asado esta es una pinza ahí está la parrilla sebastián ahí vamos a poner la carne no tengas miedo el togo no te hace nada no te gusta el humo mamá dice sacarlo del humo sacarlo del humo se tiene que acostumbrar estos chicos necesitan estar a agarrar el antídoto contra todos los virus no hace falta un poco de tierra un poco de perro y manotearle los pelos a todo que más gatear un poco en el jardín así se crían inmunes bueno te voy a llevar con la abuela para poner la carne carbón en la parrilla así porque se me están consumiendo los carbones ahí viene tu tía mira a ver y el pichón cito y bueno vamos a poner la carne arriba de los fierros y le voy a poner un poco de aceite para que no se me pegue porque me gusta así nada más que esto así ahí está a ver en el macerado con el tío samuel muy contento cómo estás en serio no sé yo no sé si tiene cara de contento estás contento aunque samuel contento Sebastián no está muy seguro no contento y togo cómo estás Sebastián quiere sonreír para la cámara qué caro es eso bueno podría preparar el la creación del viejo ashley el canadiense tropical no sabe mi nombre ok ya me tomaría algunos se tomaría alguno ya está rico salud salud cuántos minutos arielita faltan ok han pasado seis minutos los vamos a dar vuelta seis minutos por el otro lado y después ya prácticamente van a estar familia ya le estamos poniendo la salsa que hemos hecho para hacer el glaseado ya le puse de un lado ahora los doy vuelta nada más que para que se caramelice un poco ok y ya lo sacamos y ¡Gracias! El almuerzo está listo, ya tenemos la carne en la mesa. Probando. La salsa salió perfecta. Muy buena. Y es bien distinta de la que hicimos dos semanas atrás. Las dos llevan whisky, pero el sabor es completamente distinto. La otra tenía duración. No, esta tiene piña y está más dulce y picante. O sea, a mí me gustó mucho. El asador y nadie lo atiende. ¿Cómo es esto? El tanque está vacío. Ok. Esta salsa quedó una delicia. Complementa la carne, pero perfecto. Y lo recomiendo. Si tienen oportunidad. Uh, está picantita, ¿no? Sí. Salió bien picantita. Menos mal que le puse solo un cuarto de cucharita de de aquí picante porque hubiese sido mucho una cucharita entera. Los steaks. Seis minutos por cada lado. ¿Ven cómo salieron? Miren. A punto. Ok? Están todos así. Fuego bastante intenso. Ah, recién les agregué un poquito de sal cuando salieron de la parrilla porque no les quise agregar sal antes por el tema de la salsa de soya. Sillao, que es muy salada y pensé que como habían estado marinando toda la noche podrían haberse embebido mucho en sal, pero les faltó un chiquitín, un chiquitín de sal y le puse recién que estaban todavía calientes, recién salidos del fuego, quedaron perfectos. Muy rico. Muy recomendable esto. ¿Quieres helado? Uh, helado para toco. Qué rico. Gracias por darme helado. Queda un poquito más este helado. Set. ¿Qué rico? Agárralo. Cuidado. Ok. Buenas tardes todos. Bienvenidos a la continuación del video. Como siempre. El video de. El video de ayer. Continuamos el día siguiente, siempre nos pasa. Sí, quedamos tan este satisfechos que no nos da para terminar el postre y la la despedida y alguna alguna conversación que a mí siempre me gusta me gusta darles, ¿no? Así que bueno, continuamos hoy con los brownies. Sí, este fue el postre de ayer. Bien fácil. Sí. ¿A quién le damos el el galardón de a qué compañía? Porque eso es de caja, ¿eh? Sí. No? Es de de Costco, la tienda donde se compra todo en en bulk, en cantidades grandes y a buen precio, y es un brownie medio gourmet, tiene pepitas de chocolate, y nosotros le pusimos nuez, nueces. ¿Pueden ver ahí? Es bien rico. Es bien bueno, pero. Ya. No es, no es caserito. No. No. Como decimos, este, muchas veces se nos va el tiempo de las manos para hacer una una comida así como la que hemos hecho ayer y son tantos los detalles y son tantas las cosas de las que hay que preocuparse y preparar que. Ajá. Como que ya no da para el postre, ¿no? Sí, y la vez pasada con el video de Locro, por ejemplo, estuvimos seis horas en la cocina, y ahí sí preparamos el postre, la entrada, el plato principal. Sí. Pero ayer, como había visita, no queríamos estar seis horas ahí adentro. Sí, cuando viene mi hija, Ashley, y trae al bebé, tratamos siempre de tener ya todo preparado y casi listo o semi listo para cuando ella llega, porque si no después es como que una una falta de no sé, de si de respeto, como que uno se siente que quiere tal vez estar con ella, está agarrado un poco al al nieto, y si tiene que estar metido todavía en la cocina, es como que se complica un poco la situación. Entonces, por eso dijimos, bueno, hagamos todo lo posible el día anterior, que fue cuando hicimos el adobo, y al día siguiente yo le dije, ok, bien tempranito nos ponemos las pilas, y preparemos todo, que quede solamente poner la carne en la parrilla, para cuando llegue a ella, y así lo hicimos. Pero faltó, faltó el tiempo para el postre, porque si no, habría que haberlo hecho otro día. Otro día antes también. Antes también, o sea que entonces nos pasamos la semana preparando la la cocinada. Así que bueno, pero ¿qué te parece cómo salió la hablemos un poco de la cómo salió la carne? Ah, a mí me encantó esa salsa, aunque fue con whisky, igual como el asado unas semanas atrás, el sabor fue distinto. Fue otra salsa. Más dulzón por la piña y más picante, era dulce y picante. Y con más sabor a ajo, ¿no? Sí, le pusimos bastante ajo. No sé si el sabor a ajo vino por el por el adobo, que estuvo toda una noche con el ajo, o fue también que la salsa tenía bastante ajito y cebolla. Pero salió salió bien agradable. Sí. Digamos que es una variación distinta para todos aquellos que quieran probar la carne a la parrilla, sin el gusto tradicional de la sal y la pimienta, o del chimichurri, ¿no? Sí. Es una opción que al que le guste, le guste, es como un agri, un agridulce, porque tiene la soya, tiene, se le puede poner un poquito de vinagre de manzana, si se quiere, y cuando usted esté haciendo esta salsa, una vez que agregó los ingredientes más o menos, después es una cuestión de ir probando para ponerla a punto, para los sabores y las preferencias particulares de cada uno, ¿no? Sí. Alguno por ahí le gusta un poco más picante, o menos picante, o con menos sabor a ajo, o más dulzón, entonces usted cuando ya la tiene más o menos que ya está empezando a hervir y evaporarse, porque es todo cuestión de dejar que se evapore al final, es como una hora, cerca de una hora de cocción, y hay que estar ahí, ¿eh? Nada de alejarse cinco minutos, porque como tiene azúcar, se le va a pegar y se le quema. Entonces, ahí se va probando, a ver, en el caso mío, por ejemplo, ustedes habrán notado que yo no le puse sal ni a la carne, ni a la salsa, ¿por qué? Porque como la carne, el adobo tenía salsa de sillao, de soya, y esa es salada, dije, mmm, vamos a ver qué pasa, y tampoco no le puse sal a la salsa, porque tenía también sillao, o soya sos, salsa de soya, de soja. Entonces, ¿qué pasó? Al final, cuando ya empezamos a probarla con el el graseado, porque esta salsa es un graseado, al final, todo ya cuando salió la carne de la parrilla, la teníamos, la dejamos descansar, y yo la probé, le faltó un poquito de sal, así que ahí con la carne todavía caliente, sale, ¿ah? A tener en cuenta, no sé, muchas veces si uno sale de más, después se le pasó la mano, no lo puede retirar, pero si le pone de menos, siempre se puede ir, ajustando un poco, ¿no? Este. Ah, le quería decir también unos videos atrás que muchos españoles me mandaron el nombre de las los restaurantes esos que están en las en las colinas, en las montañas, allá en las casas, les agradezco mucho porque yo me había olvidado y pregunté en los videos y fue una cantidad de gente que me dio los nombres Macías. Macías. Sí, yo me había olvidado, yo sabía que algo con MR, decía Monclada, una cosa así, pero gracias a todos los los seguidores de España que nos que nos mandan esa información y a todos aquellos que muchas veces también tienen que mandar un poco de información porque uno sabe olvidarse. Ok. Entonces, el asado, esa parte de la carne, ¿qué más les podemos contar? Un poco de información sobre el tema de la carne. Mucha gente está preguntando porque como hacemos videos sobre la vida en Canadá, y preguntan sobre precios y sobre cosas, para que se den una idea, esta carne que pusimos nosotros en la en la parrilla, no fue un un corte top, fue medio, digamos, a medio nivel. ¿Qué? ¿Qué pasa? Todavía no vas a comer vos, está llorisqueando el todo. Hígado. Le hice una hígado frito y lo siente el olor y bueno, entonces, ¿y cómo es el tema? Esta esta carne costó once dólares canadienses el kilo, ¿sí? ¿Cuánto le le costaría una persona poder comprar un kilo de esta carne? En trabajo. Hablemos de un salario mínimo, de una persona que que gana un salario mínimo, básico, acá en Ontario, son catorce dólares por hora. Entonces, ese kilo de carne que costó once dólares, serían más o menos unos cuarenta minutos de trabajo de una persona que gana un salario mínimo, cuarenta minutos de trabajo. Ahora, los cortes más elevados, los mejores, pueden costar más o menos unos veinticinco dólares el kilo, ¿no? Cuando se trata de 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 cortes especiales, veinticinco dólares el kilo, estaríamos hablando más o menos de casi dos horas de trabajo de un salario mínimo. Ahora, si hablamos del salario medio en Canadá, que son más o menos veinticinco dólares la hora, un corte premium le costaría el equivalente a una hora de trabajo. Es un poco de información este para que vean que aquí cuestan las cosas cuestan caras, pero ¿cuál es cuál es la diferencia? Y lo que les quiero hacer entender lo que gana una persona, no tanto es, hay que mirar el costo de los productos, sino ¿cuál es el salario de una persona? Así que, ¿qué más? ¿Qué más? No has tomado tu café, se va a enfriar, disfruta tu tu café y tu postre. Ni la provee todavía. Unos momentos. Bueno, yo ya la he probado hace un ratito. Ya. Así que, sí, eso es, estamos ya esperando que empiece la apertura aquí en las provincias canadienses, esperamos que ya pronto, en cualquier momento, nos nos dejen saber de que vamos a empezar a poder circular más libremente, y lo más importante es de que puedan abrir los lugares a los cuales queremos ir, para hacer videos y mostrarles a ustedes, ¿no? De momento está mucho, mucha actividad que está cerrada y no vale la pena porque no podemos tener acceso a a realmente mostrar los lugares que que nos gustaría. Entonces, estamos esperando para hacer ese tipo de videos y ya esperemos que pronto se abran los portones y nos dejen salir y ya ya se se pueda volver a funcionar más o menos dentro de lo posible en una normalidad. Y ahí les vamos a traer lindos videos también. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a mí me dio una idea, hablando de las salsas, de las carnes, y frutas, ¿qué más podemos usar? Cuando Samuel y yo estuvimos en Patagonia, probamos un steak con una salsa de calafate, que vendría a ser parecido a los arándanos azules acá en Canadá. Ok. Así que en el verano, julio, agosto, suele ser época de blueberries. Así que tal vez podemos hacer una salsa de arándanos para la carne. Podríamos buscar una receta. Experimentando. Sí, podemos buscar una receta. Sí, porque el tema de esas salsas a glaseado, ¿no? Es es interesante porque es como que le da un un sabor totalmente diferente a la a la carne de la manera que uno está acostumbrado a consumirla. Es como esas comidas, por ejemplo, como el pollo con piña, el pollo al ananá, todo eso, que es una mezcla de diferentes sabores que por ahí alguien que nunca lo ha consumido, dice, uy, pero ¿cómo? ¿Cómo van a poder consumir eso? No, eso va a ser un una locura de gusto, una mezcolanza, pero muchas veces la la diferencia entre lo dulce, lo ácido, lo picante, es una combinación que termina siendo muy exitosa, y con este tema de de los glaseados para las carnes, eso es lo que sucede, es muy, aquí en Norteamérica es muy popular, digamos, como ya les digo, se consume también el asado, la carne a la parrilla, en la forma tradicional, solo con un poco de sal, pimienta, y pero también es muy popular hacer este tipo de de glaseados y y pintar la carne a lo largo de todo el proceso de cocinarlo, para que le quede esa ese gusto tan particular, ahora, la carne esa que yo cociné se hizo bien rápido, yo le di poquito menos de seis minutos por lado, y el glaseado, por supuesto, ya se lo pone al final, cuando está listo para sacarla, le pone el glaseado de una de un lado, la da vuelta, le pone del otro lado, y la vuelve a dar vuelta, cosa que el que el glaseado se caramelice un poco, ¿no? y que le dé ese ese brillo, esa 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 vida que le da a la carne que parece totalmente distinto, pero sí, hay que tener cuidado porque se hace rápido, y si uno se descuida, se le puede quemar, así que bueno, ese fue el video, ese fue el asado. Este, ya estamos preparando alguna otra cosa. Sí. Pensando, y nos veremos en el próximo, ¿no? Sí. Así que. Próximo fin de semana. Próximo fin de semana. Yo, ahora, me como el brownie, después de que cortemos. OK. Bueno, nos despedimos, que pasen una linda semana, y ya nos estamos viendo pronto. Chao, chao. 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 Chao.